Gobernador, buenos días. Adelante. Buenos días, poblanas, poblanos. Estamos en este lunes de arranque de semana. Pues decirles que estamos en una cúspide de la curva de contagios. Registramos el fin de semana. Lo que hubiéramos dado a conocer el sábado, ¿cuánto es de contagiados, David? 158 contagiados. Lo que hubiéramos dado a conocer el domingo? 69. 69. Y lo que damos a conocer hoy de contagiados es? 116. ¿Cuántos fallecidos? Lo que hubiéramos dado a conocer el sábado? 11. ¿El domingo? 8. 8. Y hoy 12. Y hoy… 31. Y hoy 12, en total 31. Decirles que esto es un asunto que tenemos que resolver con un comportamiento social ordenado, disciplinado y que estamos faltando a este orden y a esta disciplina. Hoy es primero de junio. Hoy es primero de junio y mucha gente ya salió de sus casas violentando la recomendación de la sana distancia, del confinamiento, del uso de cobrebocas. Hoy es primero de junio y desde el fin de semana muchos negocios, sobre todo del centro de la ciudad, abrieron sus puertas y la gente llegó y compró. O sea, las dos partes, tanto los comerciantes como la gente que llega y compra y claro que se expone a un contagio. ¿Qué provocan estos comportamientos? Pues el crecimiento de la curva, no ahorita, en 14 días, en un plazo de 14 días. Y este plan, esta proyección de que en la tercera semana de junio vayamos a tener una curva menor, estable, domada, como decimos, no se va a cumplir. Yo llamo a todos a cuidarse, a cuidar a sus familias, a cuidar a la sociedad. No lo están haciendo los poblanos de manera disciplinada y ordenada. El registro de esos nivel de contagios de más de 150, ahora de 120, es producto de los comportamientos colectivos de un periodo de hace dos semanas. Por eso nosotros vamos a emitir un decreto hoy en el que se sostiene el confinamiento, se sostiene la sana distancia. Miren, la sana distancia va a ser una forma de vida. El confinamiento tendrá que irse liberando de manera progresiva, pero la sana distancia va a tener que ser una forma de vida de la nueva normalidad en medio de la nueva realidad, porque en tanto no haya una vacuna o no haya un tratamiento eficaz, va a llegar el momento en que esta sociedad va a tener que salir, va a tener que convivir, vivir, pero de acuerdo a reglas que ya son diferentes a las que no había antes y una de esas es la sana distancia. Por eso la sana distancia se queda, se queda hasta que no haya una vacuna o no haya un tratamiento. Hoy, durante la mañana, se emitirá este decreto, se queda el programa de hoy no circula, se queda la regulación en el transporte sobre sana distancia, se queda el uso de cubrebocas. Además, el Estado regula, regula este tipo de acciones porque el Estado cuida a los poblanos, nos estamos cuidando los poblanos, nos estamos haciendo una fortaleza de nosotros. No hagamos caso de voces que no abonan a nada positivo, sino que quieren que las cosas se desencarrilen, que festejan el estado de crisis en que esta sociedad está metida. No hagan casa de ellos. Ellos, ellos son los que siempre han existido a lo largo de la vida del hombre. Siempre han existido. Hagamos caso a la gente buena, a la gente que quiere salir adelante, a la gente que quiere salvar a su sociedad, que quiere salvar al hombre. Como género humano. Hagamos caso a nosotros mismos para cuidarnos y salir pronto, salir pronto de esta crisis. Eso es lo que tenemos que hacer. Tenemos que poner en marcha al mismo tiempo una economía y por eso vamos a establecer reglas de cómo se regresará de manera ordenada y progresiva. Tenemos el seguimiento de cómo está en cada región del estado de las seis que establecimos la situación de cómo está el tema del coronavirus. Nuestro presidente de la República, de manera heroica, anda poniendo en marcha al país y hay que reconocérselo. Desde Puebla, desde Puebla, todo el apoyo, Andrés Manuel López Obrador. Desde Puebla, todo el reconocimiento y toda la lealtad a sus decisiones, a su línea política. Esos que frenan siempre han frenado y algunos se han beneficiado, se han beneficiado de momentos políticos y sociales y se han hasta enriquecido. Esos que hasta cargos de representación popular tienen y que hoy son líderes en Puebla de esa organización, frena. El gobierno del estado y la mayoría de los poblanos apoyamos la línea política, las acciones, la estrategia. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador. Esta mañana está conmigo la secretaria de Economía, está conmigo Jesús Ramírez, el subsecretario de Gobierno Digital y desde luego el secretario de Gobernación. Antes, rápido, doctor Uribe, por favor, sus números, que son malos números, por favor. 116 casos más que ayer, tres municipios más involucrados que el viernes. En relación a hospitalizados en todo el estado, 565 de estos 140 en estado crítico con ventilación mecánica, 12 de funciones reportadas más que ayer. Bueno, no nos dijo de ayer como si nos hubiéramos reunido el domingo, pero en fin. A ver, doctor Huerta, los fallecidos rápidos, no de todo el fin de semana, de los de ayer y hoy, por favor. Señor, tenemos el reporte de los fallecidos, lo voy mencionando en el liste, con fecha 21 de mayo, persona masculina de 62 años de edad, residente de Puebla. Tenemos también en el liste, residente de San Martín Texmenlucan, masculino de 69 años que falleció el día 30. El día 30 también fallecieron en el liste, residente de Tehuacán, masculino de 85 años. También en el liste, residente de Puebla, femenino de 60 años. También en el liste, residente de Puebla, masculino de 83 años. En el hospital de Traumatología y Ortopedia, residente de Puebla, masculino de 57 años. En el hospital de Traumatología y Ortopedia también, residente de Guatlatlauca, masculino de 63 años. En el hospital general de Cholula, residente de Santa Isabel Cholula, femenino de 38 años. En el hospital general de Izuca, residente de Huejozingo, masculino de 45 años. En el hospital militar, residente de Puebla, femenino de 59 años. En el hospital general de Tehuacán, residente de Tehuacán, masculino de 50 años. Y del día de ayer, 31, se reporta en el hospital de Traumatología y Ortopedia, femenino de 51 años. Son las personas fallecidas el día de ayer, cerrado a la noche del día de ayer, señor. Gracias, doctor. A ver, Jesús Ramírez, danos información del seguimiento que traen en el monitoreo a las regiones en el tema COVID. Sí, gobernador, informándole, como lo hemos visto ya, de acuerdo al semáforo de la federación, el estado se encuentra en su totalidad en un color rojo, es decir, en alerta máxima. Sin embargo, como ya se ha dicho, la pandemia se comporta en diversas formas a lo largo del territorio. En este sentido, de acuerdo al monitoreo que estamos realizando, en la región 1 sur poniente, con cabecera en Izúcar de Matamoros, compuesta por 42 municipios, se encuentra en fase de riesgo medio, con una tendencia estable. Es decir, podríamos colorearla de un color amarillo. La región 2 sur oriente, con cabecera en el municipio de Tehuacán, compuesta por 28 municipios, se encuentra en riesgo alto, con una tendencia a la alza, lo cual podríamos colorar como una región en color naranja. La región 3 centro, con cabecera en esta ciudad de Puebla, e integrada por 45 municipios, se encuentra en riesgo máximo, con tendencia a la alza, y de acuerdo a las proyecciones del gobierno federal, en el punto máximo que denominado ACME, esto sería del 28 al 4 de… del 28 de mayo empezó a este 4 de junio. La región 5 norte… Por tanto, color rojo. Rojo, es que no lo dijiste. La región 5 norte, con cabecera en Zacatlán, e integrada por 37 municipios, se encuentra en riesgo alto, es decir, en color naranja, con una tendencia también, lamentablemente, a la alza en estos momentos. Y por último, la región 6, nororiente, con cabecera en Tezutlán, e integrada por 30 municipios, está en riesgo medio, con una tendencia estable. Esta es la región que podríamos colorear en el color amarillo. Gracias, Jesús. A ver, secretaria Olivia Salomón. Nosotros tenemos una planeación de poner en marcha actividades de todo índole, económicas, sociales, de todo tipo, a partir de la tercera semana de junio. Hoy estamos en una alerta máxima y, por tanto, no podemos… queremos bajar la curva. Queremos bajar la curva, entiendan, poblanos de la ciudad de Puebla, de la zona metropolitana, tienen que cuidarse, tienen que cuidarse. De verdad que sí. Solo los contagiados de la ciudad de Puebla pueden colapsar el sistema hospitalario poblano. Todos los que dicen me voy a la calle, si se contagian, una vez contagiados van a regresar a los sistemas de salud, exigiendo hospitalización y estamos obligados a otorgar la hospitalización. Pero tomen conciencia que lo que tiene que hacerse es una acción programada, una acción que tenga que ver con una planificación de cómo abordar el problema. Háblanos, secretaria, por favor, de los temas de la planeación de la reactivación económica. Buenos días, gobernador. Gracias. Buenos días a todas las personas que nos ven a través de las redes sociales, nos escuchan también. Muy bien. Efectivamente, como dice el gobernador, el gobierno del estado ha planteado una reapertura responsable de las actividades sociales, económicas y de recuperación del empleo. Sin embargo, las únicas personas que… las personas son las únicas que vamos a mover el semáforo. El gobierno solamente pone los lineamientos, pero es el comportamiento social el que puede mover el semáforo. Entonces, tenemos una alerta máxima a partir del 1 al 14 de junio, donde permanecen suspendidas todas las actividades no esenciales, así como las del sector automotriz, la construcción. Después se mantienen todas las medidas sanitarias en mercados centrales de abastos. Como decía el gobernador, continúa el hoy no circula, lavado de manos, uso obligatorio del cubrebocas. Y después, a partir del 15 de junio, si continuáramos en semáforo rojo, solamente pueden reanudar actividades, industria automotriz de la construcción y en forma gradual, es decir, con un 30% de inicio. Y algunas actividades sociales como el culto religioso en un 30%, podrían los restaurantes en sus terrazas tener 30%, abrir las cocinas económicas, loncherías, taquerías y torterías. Ahora, para pasar al naranja, que es donde nos permite ya el mayor número de actividades económicas, donde entran las otras industrias, entran las tiendas departamentales, los pequeños comercios, es en el semáforo naranja, presentaremos semana 1 y 2 y otras actividades para la 3 y 4. Pero si no hay un comportamiento social adecuado, no vamos a poder abrir en naranja. Depende de cada uno de los ciudadanos el que muevan el semáforo. La sociedad es quien va a mover el semáforo, no el gobierno. El gobierno solo pone los lineamientos. Sí, en el semáforo amarillo crece el aforo, es decir, en el semáforo naranja solo se permite actividades con el 30% de aforo, en amarillo ya tienes el 60% y ya entran actividades como gimnasios, billares, boliches y en el verde ya es cuando entran balnearios, baños públicos, eventos deportivos, conciertos. Entonces, reitero, el comportamiento social, me cuido yo, te cuidas tú y nos cuidamos todos. Gracias, gobernador. Gracias, Olivia. Ya está en marcha el penal COVID en Puebla. Infórmanos, secretario de Gobernación. Sí, gobernador. Informar, muy buenos días a todos los presentes y a los medios de comunicación. Informar que se cumplió con la instrucción y el objetivo que teníamos planteado. La semana pasada, el día viernes, se llevó a cabo el traslado de los 12 jóvenes adolescentes a las nuevas instalaciones, ya con todos los protocolos que en cuanto al manejo implica, cumpliendo de manera muy puntual todos los aspectos y las recomendaciones de derechos humanos. Y este fin de semana, el día de ayer, ya también se concluyó el traslado de los reclusos de los distintos centros de reclusión de la entidad a este centro de reclusión COVID, el CIEPA ya remodelado y ya con todas las áreas de funcionamiento operativas, no sólo con los protocolos de seguridad adecuados, sino incluso ya también con el área médica en estado operativo. Hemos trasladado allá a 81 PPLs, 71 provenientes del penal de San Miguel, tres del de Huejotzingo y siete del de Tehuacán, 81 en total, señor. Y informar que ya también este fin de semana se concluyó con todo el proceso acordado con los distintos mercados de la capital, la central de abastos de Huizcolotla, de verificación de las medidas de cumplimiento de protección y de protección sanitaria. Se recorrieron 28 mercados y una central de abasto, dando un total de 10 mil 500 puestos comerciales y alrededor de 30 mil trabajadores, señor. Gracias. Preguntas, Vero. Solo de tema COVID, por favor, porque después se va a retirar la Secretaría de Economía para que ya nos dejemos a otros temas. Gracias. Iniciamos con este tema. Manuel Herrera, Imagen Televisión. Está apagado tu micro. ¿Ya me escuchan? Bueno, bueno, ¿ya me escuchan? Bueno, ¿ya me escuchan? Bueno, ¿me escuchan? Buenos días. Gobernador, secretarios, buenos días. Quisiera yo preguntarle acerca de las cifras de contagios y de muertes, tanto del viernes, sábado y domingo, la actualización de los datos del viernes para hoy. Y, por otro lado, en San Martín Texmelucan, los tianguistas, pues hicieron una manifestación el día de ayer exigiendo que ya los dejen trabajar. Hoy respetaron esta indicación, la mayoría ya no se instaló, pero pues exigen ya que los dejen trabajar. ¿Cuáles van a ser los protocolos que van a emplear para que ya puedan poco a poco regresar a sus labores los trabajadores de San Martín Texmelucan? Bueno, es todo, muchas gracias. Sí, te comento. Bueno, efectivamente, el día de ayer, por la noche, se dio seguimiento a la intención de solamente dos organizaciones que pretendieron iniciar todo el proceso de reactivación en el tianguis de San Martín Texmelucan y llevaron a cabo por algunos minutos el bloqueo de la autopista México-Puebla. Se llegó a un diálogo con ellos y al entendimiento de que ya hay establecido, como acaba de mencionar la Secretaría de Economía, todo un protocolo para justamente regular, ordenar todo lo que será en su momento, después del 15 de junio, de acuerdo al calendario y las condiciones que acaba de mencionar la Secretaría, la reactivación de este sector importante de la economía, el sector informal, el sector de los tianguis, pero de una manera gradual, ordenada, al igual que todos los demás sectores. Esto se entendió de una manera correcta y es por eso que, como tú bien mencionas, el día de hoy ya no se instaló ninguna organización, ningún comerciante en este tianguis. En conjunto con la autoridad municipal, estaremos informando a cada una de las organizaciones de este tianguis y de los demás, cómo irá siendo este protocolo ya establecido. Efraín Núñez, La Jornada de Oriente. ¿Puedo preguntarle sobre la ocupación de camas de hospital? En el fin de semana pasado, se habló de una ocupación del 42%, entendiendo que hay disponibles 58% de camas, camas con ventilador para personas graves es del 49%. Según proyecciones del CONACYT, la demanda será de 150 camas al día a partir de hoy. Ya mencionaba, gobernador, que después de seguir aquí la situación, tan solo en lo que es la zona metropolitana podrían colapsar los servicios de salud. Saber si hay alguna proyección, alguna intención de trasladar pacientes, si es necesario, a otros estados. Y bueno, que nos pudieran dar la proyección sobre la ocupación en estos días. Muchas gracias. Doctor Uribe, le toca. Sí, señor. En relación al comportamiento de casos nuevos del fin de semana, del viernes para el sábado fueron 158, del sábado para el domingo fueron 69, y del domingo para el lunes fueron 116. En promedio en estos tres días, se agregaron 114 casos nuevos durante el fin de semana, señor. En relación a la ocupación hospitalaria, tenemos o continuamos teniendo un buen margen. Solamente voy a comentar de los hospitales, digamos, que tienen mayor demanda. Tenemos todavía en el hospital de Cholula, cerca del 15% de disponibilidad hospitalaria. Este fin de semana, señor, como se mencionó, se pudo contratar un poco más de personal y se agregaron 13 camas más para poder dar cabida a más pacientes. En el hospital de traumatología, tenemos también alrededor del 85% de ocupación. En el hospital de Izúcar de Matamoros, y el resto de los hospitales, la oferta es aún mayor, señor. Tenemos capacidad todavía, siempre y cuando, como bien lo dijo usted y la secretaria Salomón, la demanda la va a amargar el comportamiento de la sociedad, señor. En este momento, la Secretaría de Salud del Estado de Puebla todavía tiene capacidad de respuesta, señor, dependiendo del comportamiento de la población. Informativo 102. Buenos días, gobernador, secretarios. Nada más, continuando con la precisión de las cifras, de los muertos nos mencionaban 12, saber si son los únicos durante todo el fin de semana o de viernes para sábado y de sábado para domingo hubiera más fallecimientos. Y preguntarle al gobernador, habla de este decreto en el cual, pues, se hace extensiva el seguimiento de las medidas que ha estado anunciado a lo largo de esta contingencia. ¿Habrá la posibilidad de que hubiera ya algún tipo de, más que el llamado o el exhorto, algún llamado de atención a aquellas personas, pues, que no usen cobrebocas? ¿Y qué pasará con esos negocios que durante este fin de semana, pues, ya abrieron sus puertas? Usted mencionaba el viernes que podría haber clausuras. ¿Se intensificarán estos operativos? ¿Cómo poder incentivar que la gente, pues, de verdad entienda el grado en el que nos encontramos de contagio en este momento? Gracias. Buen día. De viernes a sábado, 11 fallecidos. De sábado a domingo, 8 fallecidos. Y de domingo a lunes, 12 fallecidos. La suma del fin de semana es 31 fallecidos. Eso lo dijimos, ya de manera clara te lo declaramos a ti. Y el tema de los comercios, vamos a clausurar. Vamos a clausurar comercios a partir de hoy. Gisela Salomón, Associate Press. Buenos días, gobernador, y a los demás funcionarios del gobierno de Puebla. Queríamos saber cuál es la política en este momento con respecto a los pueblanos que han fallecido en Estados Unidos y que quieren trasladar sus cuerpos a México, a Puebla. Los están recibiendo, y si los están recibiendo, ¿reciben cuerpos o reciben cenizas? Y si no reciben, ¿por qué? ¿Cuál es el motivo? Sí, no se ha podido trasladar cenizas, no cuerpos. Hemos entrado en contacto con el cónsul nada más de Nueva York, no con los cónsules ni con la Embajada de México en Estados Unidos. Para los mexicanos en Estados Unidos que han perdido la vida por coronavirus, entendemos nosotros que las políticas restrictivas para salir de Estados Unidos son muy fuertes, pero no vamos a dejar de insistir para poder recibir en México los restos como fuere, si están en cenizas, en cenizas, y si hubiere cuerpos, cuerpos. Última pregunta, Hugo Sánchez, 5 Radio. Gracias, buenos días, buenos días a la mesa. Gobernador, preguntar ante este escenario que usted ya describe, ¿esta entrega de paquetes alimentarios se cierra, va a continuar? ¿Cuántos han entregado hasta el momento? Si me hace favor, muchas gracias. No tengo la cifra exacta, ya llevan más de 460 mil, llevan más de 460 mil el día viernes, ha sido un éxito y claro que vamos a seguir entregando. Gracias, Bolivia. Diferentes a COVID y a estos temas de salud. Empezamos, Iván Reyes, Diario Cambio. Buenos días, gobernador, secretario. Gobernador Barbosa, preguntarle este día, en cambio, publicamos que existe una denuncia contra Fernando Fernández Tanús, ex jefe de oficina de Fernando Manzanilla, cuando estuvo en la Secretaría General de Gobierno, por un saqueo a Casa Puebla para entregarle distintos mobiliarios a Dinora López, esposa del ex gobernador Tony Galli, esto en 2019. Saber si se tiene conocimiento de esta denuncia que hay ante la Fiscalía General del Estado y si tienen la información de cuántas cosas de este mobiliario fueron las que saquearon. También preguntarle, trasciende que Fernando Manzanilla está detrás del rumor que se corrió ayer sobre una supuesta hospitalización de su parte en el Hospital Ángeles, por sus condiciones de salud, saber únicamente su opinión respecto a este trascendido que ayer se suscitó. Eso sería todo, gobernador. Gracias. Te llevaste todas las preguntas, luego no te las… ahí se quedan. Bueno, a ver, leí hoy esa nota de cambio de una denuncia que presentó el gobierno del Estado en contra de quien fuera jefe de oficina del entonces secretario general de gobierno del interinato por haber entregado bienes que estaban en Casa Puebla. Es la única información que tengo, pues que deslinde su participación de ello. Es lo único que puedo decir sobre este tema. Y más tarde me informaré sobre el caso particular. Sí sé que ese señor es muy cercano al exsecretario general de gobierno, sé que es su operador político, sé que es muy cercano a los señores Gali, sé todo eso, eso sí lo sé. Sé que forma parte de un equipo donde participa él de manera muy cercana, que son como alter ego. Lo que hace este señor es como si le hiciera manzanilla, o con lo que hace manzanilla lo sabe este señor. Eso sí lo sé, pero del caso concreto hoy me enteré cuando leí cambio por la mañana. Y respecto de lo otro, bueno, voy a dar una posición general, más que la respuesta a un periódico, para que no se vea que es una respuesta a un periódico. Bueno, pues miren, el día de ayer un grupo de personas perfectamente identificadas, que las puedo mencionar por sus nombres, que mueven y patrocinan a gente que tiene cuentas en Twitter, en Facebook, en Facebook, en… ¿cómo se llama esta donde manda mensajes? WhatsApp, que ahora es una forma de también hacer ahí. Llevan a cabo guerra sucia contra mí desde hace tiempo. Estas personas son de aquellos que denigran a las benditas redes sociales, porque si no existieran las redes sociales, imagínense, son benditas redes sociales. Y en la denigración de las redes sociales se aprovechan con la cobardía del anonimato, con el cinismo de la mentira y ofenden, crean condiciones de guerra sucia, de falsedad. Y bueno, yo ayer estaba en la casa de ustedes, que por cierto no está en la vista, yo no vivo en la vista. Entonces, estaba yo comiendo mis huevitos a la cazuela que me hace mi esposa cuando me dijeron de lo que estaba pasando. Me dijo Verónica Vélez y me dijo, ¿sería conveniente que saliera usted a dar un mensaje de una cápsula para parar todo? Dije, no, no lo voy a hacer porque no voy a reaccionar ante bajezas. Mejor voy a dejar que se exhiban, que se exhiban, vamos a ver cómo terminan. Bueno, pues dijeron todo tipo de cosas, que estaba yo en el hospital Ángeles, que negaban en el hospital. Hubo una señora de enorme, que es conocida porque maneja alucinógenos, que dijo que hasta había hablado con doctores y que mi nombre estaba oculto porque me llevaba yo con los dueños del hospital Ángeles y una bola de cosas. Y entonces, yo lo que digo es, llevaron a cabo ellos una jornada, jornada de infamia contra mí. ¿Con qué propósito? A ver, ¿con qué propósito? Me lo han hecho muchas veces, muchas veces. Algunas veces sí he salido a grabar un, aquí estoy, ¿sí? Ayer decidí no hacerlo para ver hasta dónde llegaban. Pero como son psicópatas, al final del día no tienen remordimiento alguno. Y para cerrar el día salen en una imagen leyendo un libro de Dios, ¿sí? No, yo no, no me, de verdad, no tengo mayor, no le doy mayor importancia a eso, pero esto habla de su naturaleza de ellos, de su naturaleza. Sabemos quiénes son, sabemos quiénes son. Y piensan, son políticos por internet, porque no son capaces de tomar una acción, frente a la gente, son políticos por internet. Ahí por ahí está una dirigente estatal de un partido político, una que maneja los sinógenos, el jefe de todos es un representante popular. Hay tres, cuatro gente, bueno, hasta gente del ayuntamiento hay y de la UAP que manejan cuentas contra mí. La verdad, que no pierdan su tiempo, que se pongan a hacer algo positivo. Les recomiendo acciones positivas. Son conspiradores sin sentido. Es lo que voy a decir de eso. Abel Cuapa, el popular. Sin sentido. Buenos días, buenos días a todos los de la mesa. Solo preguntarle al secretario de Gobernación sobre cómo van los avances en el caso de Michelle y Bon. No sé si ya tengan algunas, bueno, cómo van las investigaciones, nada más precisar en este caso. Gracias. Un tema que obviamente ya está en manos de la Fiscalía General del Estado. Tenemos entendido que ya está muy avanzado todo este tema del proceso y la investigación. Y solo mencionar que la joven todavía sigue en estado muy grave. Martín Gutiérrez, Aleraldo de Puebla. Gracias. La caravana Anteamblo del fin de semana preguntó su opinión y convocan a una marcha contra la ley de educación el 14 de junio en plena pandemia. ¿Son hechos concatenados, gobernador? Este fin de semana y la que convoca. ¿Quién convoca? ¿Quién convoca? Martín. Sí. ¿Cuántas marchas, Martín? Sí. Sí. Pregúntale al gobernador si son hechos concatenados. La caravana Anteamblo del fin de semana y el próximo 14 de junio convocan a una marcha contra la ley de educación del Estado. La marcha de AMLO, la jornada de infamio en mi contra y en todo caso cualquier otra convocatoria en contra son hechos concatenados, están dirigidos, están los convocantes que están a la vista son los mismos, son los nuevos líderes de frena. Ahora, esos que acabo de referir, ellos son, ellos son los líderes de frena, fíjense nada más en qué se convirtieron, sí están concatenados. Hay que dejarlos, hay que dejarlos que se expresen, tienen derecho a expresarse, aunque sea pura hiel lo que sacan. Jaime. Bueno, bueno, ¿te escuchas? Sí, Jaime, adelante. ¿Qué tal, gobernador? Saludos a toda la mesa. Preguntarle, gobernador, yo sé que ya había dado postura y había dicho que no se iba a pronunciar sobre este tema en específico, pero hoy en Contraréplicas publicamos una nota, una investigación sobre una presunta malversación de recursos por 18 millones de pesos en la compra de las despensas del Ayuntamiento de Puebla. Hay facturas del DIF municipal que se pagaron con un costo menor, después fueron canceladas y después se hizo otro pago ya con el sobrecosto. Quisiera saber si se puede tener una opinión de su parte sobre este comportamiento del Ayuntamiento en medio de la pandemia. Y por otro lado, el PAN Estatal y la Coparmex ahora sí ya de manera oficial, por así decirlo, aún no lo hacen oficial, pero preparan un amparo indirecto contra la ley de educación y mencionan que lo van a repartir entre rectores, padres de familia y maestros. Ya seleccionan 10 puntos en específico sobre los que ellos pretenden incidir y como ya se había mencionado, pues relacionado a las cuotas y al manejo de los recursos en específico, también se podría conocer su opinión. Gracias. Quienes promuevan un… no un recurso, porque el amparo no es un recurso, es un juicio, es una naturaleza. Por la vía constitucional para inconformarse tienen derecho a hacerlo y tiene derecho la justicia federal a pronunciarse y ya. Así es el sistema legal de nosotros, así es que les deseo la mejor de las suertes en las vías, que ellos elijan. Nosotros defenderemos a la ley, ellos la atacarán y bueno, así solamente me expreso respecto a ese planteamiento y respecto a qué, a lo de… Las despensas. Las despensas, pues voy a tomar más información para ya tener una posición al respecto, hoy no la tengo. Última pregunta, Edgar Guzmán, Ángulo 7. Sí. Buenos días, secretario, buenos días. Yo quiero preguntarle, gobernador, dos cuestiones. Por una parte, antes de la pandemia había anunciado este pacto por la paz. Digo, no sé, preguntarle en qué quedó, si se retomaría, si está detenido por el tema de la pandemia o cómo está este tema. Por otra parte, también preguntarle. Este, nos dio un reporte con una denuncia de que ex colaboradores de Daniel Nochebuena, subsecretaria de Cultura en el periodo de Gali, están presionando artistas y trabajadores de la Secretaría de Cultura Estatal, condicionando empleos y apoyos para que firmen una carta de respaldo a Julio Globner Rosáin, titular de la dependencia, ante las críticas de investigamiento laboral. Entonces, preguntarle si se va a investigar este tema o qué información tiene al respecto. Y al secretario David Méndez, preguntarle. Hay algunos reportes de que en la comunidad de Tetela, donde hace unos días hubo dos personas linchadas, que no, bueno, los pobladores dicen que no habrá transporte de esta comunidad hacia la ciudad de Puebla. ¿Qué información tiene al respecto? Y también aprovechando, si tuviera el dato de, en lo que va del año, cuántos linchamientos o intentos de linchamiento van y cuántos han consumado. Gracias, buenos días. Sí, informarte que sí tenemos conocimiento desde tempranas horas de esta mañana de un movimiento de personas ahí en Tetela. Tiene que ver con todo un actuar de la propia Fiscalía en función del seguimiento a la investigación de las personas que fueron calcinadas precisamente en este lugar. Y, pues, obviamente ya las áreas de gobernación correspondientes han informado a estas personas que, pues, está siguiendo todo un proceso absolutamente apegado a derecho, de deslinde de responsabilidades y que será en estas instancias en donde tendrán que clarificar la situación de estas personas que han sido detenidas. ¿Qué me toca a mí? ¿Pregunto contestarte? ¿Sobre qué? La situación pública del gobierno del Estado depende solamente de mi voluntad y de mi análisis. Así es que yo quisiera que las cosas fueran más naturales en todos los lugares. Y no tengo información sobre eso. No quisiera que fuera así, pues. No quisiera que fuera así. Es lo único que te puedo decir. Eso es todo, señor. Muchas gracias. Hasta mañana.